Yo, yo la recuerdo ahora, era como la primavera, su anochecido pelo, su voz dormida al beso, y junto al barra piel, que me llevo a su entraña, y soñamos con hijos, que nos robó la playa. Ella, ella ya me olvidó, yo, yo no puedo olvidarla. Yo, yo no puedo olvidarla. Ella, ella ya se olvidó, de aquellas caminatas, junto a la costa negra, y el pibe que miraba. Ella, ella ya me olvidó, yo, yo no puedo olvidarla. Ella, ella ya me olvidó. Ella, ella ya me olvidó. Ella, ella ya me olvidó, yo, yo la recuerdo ahora, como no recordarla, en cada primavera. Ella, si llego con la prisa, me la llevo a la arena. Ella, ella ya me olvidó, yo, yo no puedo olvidarla. Ella, ella ya me olvidó, yo, 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 yo